Me engañaste muchas veces Me fallaste tantas veces Si regreso no es por ti Regreso por el chiquito Me engañaste muchas veces Me fallaste tantas veces Si regreso no es por ti Regreso por el chiquito Por el chiquito, por ese chiquito Yo voy a volver Así que ya sabes, tengo ese derecho Y en cualquier momento yo volveré Por el chiquito, por ese chiquito Yo voy a volver Así que ya sabes, tengo ese derecho Quieras o no quieras, yo volveré Por ese chiquito, yo voy a volver Ingrata ¡Jajajajajajá! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me engañaste muchas veces, me fallaste tantas veces Si al regreso no es por ti, regreso por el chiquito Me engañaste muchas veces, me fallaste tantas veces Si al regreso no es por ti, regreso por el chiquito Por el chiquito, por ese chiquito yo voy a volver Así que ya sabes, tengo ese derecho y en cualquier momento yo volveré Por el chiquito, por ese chiquito yo voy a volver Así que ya sabes, tengo ese derecho, quieras o no quieras yo volveré Y ahora no me dejas ver, adiciendo que yo soy un padre irresponsable No sé qué voy a hacer, se lo ruego señor juez, pido justicia por mi chiquito Y ahora no me dejas ver, adiciendo que yo soy un padre irresponsable No sé qué voy a hacer, se lo ruego señor juez, pido justicia por mi chiquito Escucha Yanayawi, por ese chiquito siempre voy a volver toda la vida Y ahora no me dejas ver, adiciendo que yo soy un padre irresponsable Y ahora no me dejas ver, adiciendo que yo soy un padre irresponsable